Hola a todos soy Fabian ya me conocen la mayoría de aquí y voy a mostrar un gameplay de terror de super mario llamado D, más conocido como el día de la coronación así que dale gameplay TENGO MIEDO bueno aquí vamos suena muy raro aquí está Mario entre medio de un bosque oscuro no hay nadie aquí se escucha el viento esta es la primera serie de facebook que estoy haciendo porque si quieren seguidme en youtube ahí tengo un enlace que me voy a dejar que paso se puso oscuro ay está como nervioso ay que es eso un pajarito hay un pajarito pajarito ya ya se puso a llover ahora que es pasado está lloviendo sangre está lloviendo sangre mira mira está caen aguatas de sangre parte выше oque horrible oh oh Kikki Kik Oh, ¿qué? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Oh, se escucha algo Oh, ahí está Oh, qué, qué, qué No, me largo de aquí Me largo Oh, la princesa Peach Está muerta ¿Pero cómo? No entiendo nada de lo que dice Pero Ya Ya no conocí El inglés es muy malo últimamente Así que Si saben lo que significa Me lo dicen nomás, porfa Aquí hay algo raro ¿Qué es eso? Ya Ah, ¿qué? ¿Qué es eso? No Ah Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Pero qué ha pasado? Ya, yo no sé Qué era Qué lo que era Esa cosa Que me estaba persiguiendo Así que Me dan los equipos Allá Vamos, dale No más Que no me pille el demonio Ahí está el demonio Oh, me pilló de nuevo ¿Y de qué te sirve? Está vivo Si estás bien Pinche pendejo No me pille el demonio No 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 Maldito demonio No Ay, menos mal ¿Qué es esto? Me Eh Ah No sé Qué es lo que dice Ahí Vamos, dale No más Está todo Belicheado Y está la cara De la princesa Bien Demoniada Es Es terrible No se escucha Terrible Me Me va a dar Como cualquier infarto No, ya No No entiendo nada De lo que Está pasando Mi Está la princesa Ah, por lo menos Lo voy a matar Lo puedo controlar Lo que está pasando Muérete 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 Por favor Ayúdame Esa musiquita No tengo miedo No 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 Yo no sé de qué diablo está hablando Hay cualquier sangre también No, oye, no puedo controlarlo No, no te tires No 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 ¡Marche tu madre! Empezamos Empezamos de nuevo Empezamos de nuevo No entiendo Ah, si hay algo diferente acá La música Voy a ver si hay más atragos o algo interesante, no sé No me gusta esa música No entiendo nada Está apareciendo aquí Está más loco Ay, Dios mío, ¿qué le va a hacer a la princesa? Tengo miedo 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 Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Y qué bueno que están los medios de comunicación Qué bueno que están los medios de comunicación Tengo miedo en este momento Oh, no puedo ni moverme nada Ya, lo voy a dejar hasta aquí Porque no me hace muy buen Yo creo que se terminó todo Si le gustó, dale muy divierte Dame un me enoja Dame un me gusta Y da la misma guaya Digo, da la misma gusta Ojalá que Que siga subiendo video Y eso nomás, así que, nos vemos en el próximo video A bueno, adiós Master